What up mi gente, sean bienvenidos a esta reacción tan especial, estoy muy emocionado porque acabo de ver que se llevó a cabo el fin de semana una batalla de exhibición entre loquillo y lance lirical, un rapeo excelso, un rapeo frenético, estoy hablando de los dos porque los dos son increíbles y también una puesta en escena bárbara, así que yo creo que esta batalla va a estar muy muy buena, estoy muy emocionado, recuerden que esto fue organizado por mis carnales del origen, van a tener el canal en la descripción para que vayan a seguirnos y apoyar todo el trabajazo que están haciendo porque de verdad gente, se están pasando de lanza, como no tienen idea, pero pues bueno, mucho bla 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 a lo que venimos gente Dos vueltas, ok, son los minutos clásicos, ok, un minuto y un minuto, pero esta partido a la mitad, o sea que van a hacer, en el primer minuto de ida, tres entradas, tres entradas, tres entradas, tres entradas, tres entradas, se termina Y en el minuto de regreso, tres, 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 se termina Vale Su cara dijo, papeado Su cara dijo en la bolsa Miren esa seguridad Miren ese flow Piedra, papel o tijera Comienza Arranca Arranca L-A-N-C-R-L-I-R-C-A Esto es un round L-I-R Como es lirical L-I-R Me rindo gente No sirvo para deletrear Afortunadamente sirvo para otras cosas Y una de ellas es reaccionar Así que que inicie este espectáculo Rujan Rujan Dali Uy 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 Y hable mi voz Más tensa De mente perversa Te soto toda la rima Que el lirical Lo y piensa Uy Extra métrica Que estés Selejo un loquillo Entonces porque yo necesito La desfuerza Maldición en esta improvisación Muestro todos los versos Con esta gran dicción Se puso loquillo para ser un personaje Pero los locos más locos nunca dicen que lo son La decisión lo suelto ahora Verso del Dora No me falta nada El mejor en esta mamá huevada Estoy tan loco que me meten en una sala amueblada Amueblada, Coca-Cola y Pepsi Yo soy el mejor, yo soy el sexy Little crazy Vamos a ver si puedes hacerlo Yo soy Messi, me siento tan contento con Lancer Voy a mandarlo directo pa' la cárcel Piden sangre, la gente me respalda Y él ya tiene el cuchillo en la espalda Entonces la sangre va a correr Y entonces la sangre van a ver Y entonces la gente se emociona Cuando ve a un colombiano comiendo una lechona Ah, no es un rapero demente Yo te digo detente que este rapero inocente Te juro que mato este rapero que yo yo soy un demente Si tengo uno en la espalda que me va a hacer del frente Ah, super criminal No lo hace hoy ni ninguno Y almuerzo, cena y desayuno Quiere comerse al cerdo pero viene con H1N1 Puta madre dentro del cipher Cuando rapeo, juro, todos saben lo que pasa Háblenme por WhatsApp Claro que estoy gordo y grasoso Me resbalo en la grasa En la grasa, qué desgracia Te sobra grasa pero te sobra gracia Por eso las gracias te doy Porque por tu invitación Es que estoy hoy haciendo rapeo bonito Porque yo sé que es doble tempo Que tiras el lindo entonces se lo merece el evento Lo cojo, la caja y el bombo Reviento Ay, sueno tan sabroso, lo siento Pero entro cuando tengo que entrar Me idolatro ¿Dónde está la bulla del teatro? No se me hagan los sordos El obeso es él pero yo sueno más gordo Vale Pues estoy notando un láncer golpeador Un láncer que está yendo al hueso Y un loquillo, no necesito la palabra Pero llamémoslo un poco más tecniquero Con una entrega un poco más enfocada A otras cosas a las que nos tiene acostumbrados Yo creo que las exhibiciones sirven para esto Para experimentar poquito Así que muy muy bien Vamos a ver cómo continúa esta batalla Sí, sí, yeah, yeah Esa mano arriba Esa mano arriba te roban las lillas Yo, yo Entro con un rap Con una rima sencilla Mira cómo suelto el track Mira cómo mi mente brilla Yo hago comedia A veces les hago cosquillas Dime, vene Si ya cambiaste arepa por tortillas ¿Cómo te ha ido cambiando la comida? Dime, ¿cómo te ha ido cambiando la comida? ¿Cómo te ha ido cambiando la comida? ¿Cómo te ha ido? Porque ahorita te escuché en el Camerín Mi hermano Y hablaste mexicano No fue venezolano ¡Ay! Quiere decir que entonces a su patria ya cambió Sí Se vino tres años Y de su país ya se olvidó ¡Ok! Yo sigo siendo el mismo colombiano Viviendo cien años en el país mexicano ¡Ay! Eso no puede decirlo No es el mejor Yo rapeando Que te causó terror Improvisando Yo soy un señor No es ni Venezuela Ni México Es fusión Voy a hacer una arepa Y le voy a meter pastor Oh no! ¡Ay! Oh no! ¡Ay! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué blow! Sí. ¡No! Nice. Vivo en México y en Venezuela Pero si me voy para Colombia Entonces voy a representar Tres países al mismo tiempo Super bestial Dentro del instrumental Yo demuestro toda la dicción Por el que te ofrezco Este rap que suena criminal Y super fresco Quedé de octavo en la FMS Pero no es lo que merezco Bien La posición no me da la una competición Sino porque te suelto en una canción Cuando suelto estos versos con la dicción Pareciera que de rap Tengo una adicción Dividí en mil partes Para dejar en cada país Una parte de mi corazón Lo que rapeé Lancer es de otro planeta mi gente Loquillo Ahí Hizo muy buenas variaciones De repente intentó entonar también Yo creo que inspirado un poquito Por lo que estaba haciendo Lancer Lo cual nos regaló un momento muy bueno Así que pues hasta el momento Para mí Una batalla muy disfrutable Una batalla que no quiero que termine Así que vamos a ver Cómo continúa Les explico Para el público A huevo Para la banda como yo El round kickback Es un minuto de un freestyler Contestando las preguntas Del otro freestyler En la primera línea Pero esto es un kickback flow Que quiere decir Que aparte De contestar sus preguntas El que formula la pregunta Propone un flow A huevo Y el otro Tiene que contestar Con el mismo flow ¿Ok? Vale Terminó Lancer Tú comienzas respondiendo O sea que tú preguntas Esto es un kickback de flow Oye mira Cuando se terminen las seis preguntas Les doy señal Y el que terminó Empieza la pregunta Pues usted nos avisa nomás Ya les avisa Ok raja ¿Para qué batallamos verdad? Tú me avisas Esto es que analice arma Esto es un kickback flow El loquillo Esto es un kickback flow El kickback flow El kickback flow Se viene 3, 2, 1 Tiempo Dime que extraña el de Venezuela La comida que preparaba mi abuela Y la pitancia que tengo que allá Que me duela Que voy a llegar caminando Así me dejaste la suela Dime con quien vives en Guadalajara En una casa con mi rumi Con mi pana Con lo que no la pasamos Rappiando toda la semana Y hacemos una repartición De modi para la rama Y cuando están descansando Dime que hacen Fluir sobre los compases Hacer muy criminal Es la construcción de mi frase Pues todos lo pueden intentar Pero nunca le va a salir Como Lancer Y a Colombia Cuando piensas ir Cuando lo que yo me diga Ven para acá Yo me voy a llegar para allá Solo a fluir Y a demostrar Todos los versos Dentro del compás ¿Cuál es el mejor freestyler De Venezuela? Lácer lirical Letra enciclopedia Acapela Todo el mundo Aunque le duela Todos son los mejores Y tienen la sangre De mi tierra Entonces dime ¿Cuál es el mejor colombiano? Puede ser este hermano Y el ballestero Que también es colombiano Que le mete frita el pino Y le mete muy insano ¿En dónde dejaste a Maritea? Por ahí aunque no lo crean Aprendiéndose la rima Para soltar buenas ideas Se viene la vuelta Muy linda Muy linda Muy linda Linda modalidad Y dice Tres, dos, uno Tiempo Loquillo que se siente Estar en Guadalajara Es una emoción Que el corazón declara Mírame el rostro Mírame la cara Me va a dar un infarto El corazón hoy se me para Para Colombia ¿Tú me vas a invitar? Claro papi Cuando tú quieras aterrizar Para ir a cenar Para ir a freestylear Dale que en mi casa Que es tu casa Compañero ¿Te puedes quedar? Una pregunta loquillo Que amigo mío Tú puedes que hacer el doble tempo Lo que me da la gana Porque yo lo hago A veces lento Pero cuando hago el doble tempo Me concentro y la reviento Lo siento si yo me equivoco Soy loco Y esto es sentimiento Porque te posiste Loquillo cuando empezaste Parce me lo puso Otro parce No sé A veces no me equivoco Soy loquillo Porque tengo El pájaro loco Y tu apellido es Flores Por eso está en tu AK Y me dan las flores Porque yo soy el rey Gano sin insultos Gano haciendo fair play Porque soy el rey En la tierra del maguey Que se siente Estar en México Y comerse un par de tacos Invítame Que yo el dinero lo saco Porque yo soy de Colombia Y soy verraco Y golpeo en la frente Como Jackie Chan con Chaco ¡Tiempo! Nice Loquillo Si Lancer no te toma la palabra Yo te la tomo Yo te invito A unos tacos Carnal Estamos calentados Pero por eso saca la feria Como dijiste Va porque yo no tengo Vamos con La siguiente ronda Estoy fan de esta modalidad Ahora Yo estaba con el Cody Cuando la inventó 8x8 Bueno no sé si fue la primera vez Que la inventó Pero creo que sí Estábamos en casa de Franco Es esperanza Terminó ¿Gómez? Y en el primer evento Pues fue en batalla de campeones Pero yo hablo como en general Terminó Respondiendo Loquillo Terminó Loquillo Loquillo tú comienzas ¿Listo? Vale ¿Listo? Yes, yes, yes Yes, yes, yes 8x8 8x8 Vamos, vamos Wow Tengo muchas ganas de rapear Anda por eso repito Cualquier cosa ¿Quieren batallas o qué? Quisiera estar ahí Esto es el origen Freestyle Origen Freestyle Dale Que buen beat Qué buen beat que me pone A mí quién se me opone Que yo tengo buenos renglones Para que todos se emocionen Vine a hacer que hoy me opasionen Voy a callarme Voy a hallarme Esto es para los niños Que ahorita estuvieron rapeando Entre estas paredes Que quieren tener el nivel de nosotros Y los seguidores de redes Voy a decirles una cosa Para que no caigan en las redes No quieran ser como nosotros Quieran ser como ustedes Sigan ese camino Y no pierdan la esperanza Solo así se puede equilibrar Esa balanza Como dicen aquí en México Eso es lo que tranza Solo el que persevera Y tiene disciplina Es el que avanza Y rap de la noche Hasta el amanecer Para la musa Yo poder satisfacer Haciendo que la esperanza Mete toda la fuerza Que me falta Y el poder Trabajando desde la noche Hasta el amanecer Y a mi carrera musical Le puse la esperanza Porque ella va a ser La última en perder Aaaaa $30 Aaaa $30 Aaaa Siempre mirando a esos cafés se pone difícil porque se está complicando. No pierdas esa esperanza de volverte lejos como un potro. Nos pusieron en contra todo y mira dónde vamos nosotros. Ya tenía esperanza y dije yo la necesito. Estaba en mi habitación mientras estaba pegando un grito. Había canciones buenas que había escrito. Y el tren de la esperanza me dio mil boletos infinitos. Dijito, todo lo que necesito es freestyle para mí fluyendo en un esquí. Hay muchas cosas en una canción yo quiero decir. La esperanza me está siguiendo todo el tiempo por el pecho por mí. Yo no la he perdido, espero no la pierdas en ti. Gracias a la esperanza a mi nivel llego a la NASA. Gracias a la esperanza puse una arepa sobre la brasa. Gracias a la esperanza hoy para rapearles me alcanza. Gracias a la esperanza mi mamá tiene una casa. Gracias a la esperanza hoy me pagan con cariño. Gracias con la esperanza cumplí los sueños desde niño. Gracias a la esperanza sé que frente al crucifijo tengo una esposa. Tengo unos fans, tengo un país, tengo unos hijos. Nice. ¿Qué pedo con la conexión entre Garza y el sucio anda? Nueva dupla de hosteo muy pronto. Espérenla. Nice. Nice. dinero que me dio el freestyle solamente para clavar push line en una line llegar a hawai tengo la esperanza de recorrer con rimas un segundo y algún día lanzar lirical dar una gira por el mundo este rap se acababa hice una intervención le pedí que lo alargara host le ofrezco perdón yo sé que iba a pararla pero yo quiero continuación porque tengo la esperanza de que la gente escuche lo que hay en el corazón yo tengo la esperanza de que la gente ahorita cuando sus callas se vayan cuando su casa se vaya no piense ninguna falla y se lleve un mensaje de esta batalla de dos guerreros que a pesar de lo duro no tiraron la toalla lindísimo round lindísima batalla sin duda alguna se ve que se tienen mucho respeto y eso pues lo transmiten hasta acá y no sé sinceramente en esas batallas yo creo que el rap es el principal ganador y pues nada más que agregar la verdad que los dos lo están haciendo muy bien nos están matando no es una batalla de destruirse de ver quién es mejor que otro es una batalla de hermandad y pues también es un enfoque muy 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 entretenido pero viendo la oración de el vídeo creo que queda un roundcito 4x4 supongo pura sangre sangre terminado pues terminaba lancer lancer tú comienzas dale y como se atreve a ponerse loquillo en este caprón si yo estoy más loco cuando siento improvisación yo caminé toda latinoamérica a pie evidentemente no existe más loco que yo pero yo rompo tu ley lo siento pero rompo tu madre wey ahora sí voy a olvidarme de lo del perplejo al tipo duro si te vi llorando en monterrey claro que estaba llorando porque los tipos duros en ocasiones se vuelven blando yo puedo mostrar mis sentimientos a la par que escribo cosas tristes con todo mi talento salió llorando sin sus tortillas auxilio este pueblo me humilla y lo tuvo que rescatar escamilla porque este cuerpo está muerto y lo que requiere escamilla ay claro que me rescató escamilla eso yo lo puedo ver me tuvo que rescatar franco escamilla porque en méxico loquillo no tiene poder si tengo compites yo puse en mi twitter liberen a lancer un talento como ese no merece estar en cárcel ay me dieron el tweet cuando estaba en carcelamiento y dijeron loquillo publicó déjenlo ahí más tiempo me dejaron encelado si fuera por tu culpa seguiría encarcelado seguiría encarcelado hijo de puta gordo descarado me llamaste y habías llorado y me diste las gracias porque te había apoyado ay que me diste gordo desgraciado pinche balleste con el pelo cortado en el mercado maldito desgraciado yo soy un gordo y tu un flaco fracasado no soy un flaco fracasado soy un flaco pero peso pesado eres un gordo que bueno y caníbal de otros ya estás lleno yo no eso es lo que es la gente yo tengo flow demasiado potente para demostrarle flow evidente yo soy caníbal pero no por comer gente sino porque en la tarima derribo a mis oponentes oh y así prendes la fiesta eres caníbal ok entonces comete esta guau ponte en las filas que si no te la comes tú se la comen la de la primera fila gran día gran día gente para no estar en la primera fila de ese evento claro que sí final inesperado gente final inesperado y claro que hay ruido para los freestyles como no hasta aquí les ponemos los aplausos chinga la madre nos regalaron una batalla increíble el señor lance y el tal el señor loquillo recuerden ir al canal del origen para que sigan todo el proyecto que están haciendo que creo que acaba de culminar pero estoy seguro de que van a seguir haciendo cosas y pues nada déjame aquí que te pareció esta batalla te mando un beso un abrazo y nos vemos a la próxima ya